Sí, lo hicieron. ¡Tome esto! Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera para cambiarlas. Es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo. La página era autobiográfica. Un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Zane. Se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando Alan tenía siete años, luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el señor Click y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el señor Click firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello, sentado a la orilla de Colron Lake, con el señor Click en la mano. El niño respiró profundamente y se sumergió. Estaba confundido. Le había dado el señor Click a Alice, pero allí estaba. Zane lo había creado al escribir sobre él. Era una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella y finalizar esto. Previamente en Alan Wake, he escrito una historia de terror que se hace realidad. Tomasel hizo lo mismo en los 70. Hasta aquí llegaste. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia...